Hola, bienvenidos. Para quitar la función de agrupar por, tenemos que pulsar con el botón derecho en una zona que no haya nada o también vale una pulsación larga. Aparece este menú, agrupar por y elegimos ninguno. Es muchísimo más fácil que en Windows 10. Si os ha gustado, dejadme un like. De todas formas, muchas gracias por la visita. Un saludo.